¡Buenos días en Cantelop! ¿No sabes aumentar tu perro? ¿Quieres cambiar un animal? Tenemos para ti el perfectamente solución. Proponemos para ti la rana. ¿Te gusta el color verde? Ahora las ranas son excesivas en color verde. Con esta rana tu puedes hacer todo. Por ejemplo, puedes lanzar con ella, puedes dormir con ella y puedes hablar con ella. Solo dos mil treinta y cinco. Pero si llamas durante cinco minutos, tú pagas solo dos mil treinta y cuatro. ¡No más barato! Fede, llamas. Cero, dos, 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 tres. Solo ahora la funda gratis. Las ranas verdes son estupendamente. High aparte. Tienes que, sí. Juan, co, tienes que sacar? 15 dólares y dos fút Cities y todos. No, no, no. ¡Bueno, abro, abro y de mi plano! Es un ¡Boy!